Hoy, en Clubes del Mundo, nos trasladamos al barrio de Gracia en Barcelona, para hablaros de un club histórico del fútbol español. Nos estamos refiriendo al Club Sportiu Europa. El Club Barcelonés, fue uno de los diez clubes fundadores, que participaron en la primera temporada de la Primera División Española. La entidad fue fundada en 1907 y actualmente compite en el Grupo 5 de la Tercera División. Su estadio es el Nou Sardegna, con un aforo para 4.000 espectadores. El club tuvo su mejor época en los años 20 del siglo pasado. El Campeonato de Cataluña de 1923 le permitió participar en la Copa del Rey, entonces reservada a los campeones de los campeonatos territoriales. El Europa disputó ese año la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, cayendo por 0 a 1, después de haber tenido un lanzado en el partido un sinfín de balones al palo. Durante esta década el CE Europa vivió sus años más esplendorosos. Se convirtió de facto en el segundo club de Cataluña, tan solo por detrás del Barcelona y por encima del español. A pesar de la derrota, el subcampeonato de Copa permitió que el CE Europa fuese elegido como uno de los diez integrantes de la primera temporada de la Primera División de la Liga Española de Fútbol, ya que para su confección fueron escogidos los campeones y subcampeones de la Copa del Rey hasta aquel momento. El Europa participó las tres primeras temporadas de la Primera División Española, desde 1929 a 1931. En esos tres años tuvieron actuaciones destacadas, como el triunfo de 2 a 0 en campo del Barcelona. En la temporada 1931 a 32 en Segunda División, adoptó durante un año el nombre de Cataluña Fútbol Club, bajando a final de temporada a categorías inferiores. Después de la Guerra Civil, el club pasa temporadas en regionales. En el año 1951 asciende de nuevo a la Tercera División. Posteriormente vivió dos nuevas épocas de esplendor, en los años 60, ganó sus dos únicos títulos de Tercera División, y asciende en 1963 de nuevo a la Segunda División, donde permanece cinco largos años. Destaca la temporada 1966-67 por su papel en la Copa del Rey, en la que alcanzó los octavos de final, después de eliminar al vigente campeón copero, el Real Zaragoza. Más recientemente, el club logró proclamarse campeón de la Copa Cataluña en tres ocasiones, en 1997, 1998 y 2015, la última ante el Girona Club de Fútbol. De 2013 a 2016, el Europa ha jugado cuatro veces consecutivas la promoción de ascenso a la Segunda División B, sin lograr el anhelado ascenso. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.